Ahí vemos al presidente de Blooming junto a Javier Ascargorta en el palco del Estallo de Tahuichi. Vaya qué momento complicado para Blooming. Y a menos de cuatro días del partido del año para el equipo de la Academia Cruceña ante Palmaflor en este mismo escenario del Ramón Aguilera Costas. Se chequea la legitimidad del lindo gol convertido por Luka Chávez. Sí, Nicolás. Ahora los problemas se trasladan a la curva de Blooming. Algo pasa por ahí. Qué bárbaro. Ojalá... Se quieren cruzar a la zona de preferencia. Bueno, ojalá la policía haga algo. Es una verdadera lástima. Qué macana cómo se ensució el partido del primer tiempo. Y ya rompieron la malla. Ya están cruzando. Cuando se confirma el gol. Y el partido así no puede seguir. Y ya le dijeron a Austin Prado. El partido así no puede seguir. Y el partido incluso puede concluir ahora. Claro. Han sobrepasado la seguridad. Varios cintas cruzaron de la zona de curva a preferencia directamente para salir del Estadio Ramón Taguicha Aguilera. Y aparte que aparentemente los efectivos policiales hicieron uso de gases lacrimógenos. También fue ese un motivo probablemente lo que generó ese alboroto en la zona de curva de Blooming. Porque también recordemos que hay mujeres y niños. Claro, ahí se los ve. Fíjate, hay una mujer con su niño en brazos. Y otros chicos de corta edad. Qué increíble. Realmente imágenes que se van repitiendo. Es una verdadera lástima. Y si no hay las posibilidades de asegurar el espectáculo, pues habrá que acabarlo aquí. Y eso no debe extrañarle a nadie. Esas aglomeraciones son las que han causado, Dios no quiera nunca en nuestro país, pero han causado en otras canchas del fútbol mundial, tragedias. Fíjense, señoras con niños. No. Qué lástima. Qué lástima. Ya el partido ha quedado, te digo, en tercer plano. Gana Bolívar 3 a 0. Y mientras esto no se calme, no podrá continuar. Iba a decir el espectáculo. Lamentablemente, el negativo espectáculo que se dio por la manera que se encaró el partido, por las faltas, por el comportamiento de algunos hinchas de Blooming, que han degenerado el espectáculo de este juego que era sin duda el más esperado o más atractivo. Deagle Sports.